Jessica asegura quien interpretaba a Tecla en una familia de 10 da a conocer cuanto ganaba La actriz logró el reconocimiento público después de que formara parte del elenco de una familia de 10 como la hijada de Don Arnoldo Pese a su éxito decidió renunciar en 2019 para hacer cine Luego de 3 años de su ausencia dio a conocer lo que ganaba Un sueldo que ella misma consideraba bajo ya que ella se conoce mala para negociar Cobrando 5 mil pesos por capítulo y después 2 mil 500 por día dando dos funciones de teatro Además se destacó que ella fue quien le dio forma al personaje Inspirándose en Yolita a quien interpretó en El Tigre de Santa Julia